y ¡Suscríbete! 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 ¡Qué malas pasas, hombre! ¡Está muy bien! ¡Ay, ya saben cómo me siguen siendo hermosos! ¡Por acá quiero una de las redes sociales que somos todos! ¡Somos con todo el éxito! ¿Ya sale? ¡Ya! ¿También trae ganas? ¡Cuál! ¡Qué bueno que te trae ganas! ¡Porque le llegaron mal con el directo! ¡Gracias! 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 ¡Hasta que te lo hizo contigo el taparro! ¡Gracias! 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 ¡También trae ganas! ¡Laluando al taparro! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven a ver! A ver si se ve... ¡A ver! ¡También traer la canción! ¡Cantaré va aarmen! ¡HOoo! ¡Gracias! ¡Nllen muñe esto! ¡Eso nonetheless! ¡Que se ve la placement utente, ¡Suscené en el所以呢! ¡Una volta! ¡V pengen sus hijos! Muchísimas gracias en esta sesión Para mi chica, para mi chica Para mi chica, para mi chica, para mi chica Gracias, gracias, gracias Gracias Ya no puedes, sigo viva A pesar de tu mala fe Sigo aquí La colada No puede ser el camino Y ya me Mira la letra de los labios Mira la buena Guayana de los labios Y el suceso de los labios De la gente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!